Hoy ha sido un día muy exitoso, las mesas de negociación siguen su curso, los negociadores están en cada uno de esos espacios que le corresponde y estaremos dándoles avances en la medida en que tengamos más resultados. Hicimos un muy buen anuncio el día de hoy, lanzamos la estrategia E-2050, la estrategia de carbono neutralidad al año 2050, en compañía del BID, del gobierno francés, del presidente Iván Duque y de muchos otros aliados que nos acompañaron, además de invitados especiales. También lanzamos el proyecto EDEN, que será un proyecto en el departamento del Meta, en conjunto por supuesto con el gobernador, con el EDEN Project, que es un proyecto del Reino Unido de Educación, de Ciencia, Tecnología Ambiental, que va a generar mucho empleo, que va a generar un impacto muy importante en la economía de la región y del país, con el turismo de naturaleza, con la educación ambiental, con la ciencia y la tecnología. Así que comienza la primera etapa del EDEN Project, que es la estructuración del proyecto. El ministerio ha puesto unos recursos importantes, 1.200 millones de pesos, y a través del Instituto Humboldt vamos a estar sacando adelante este proyecto. Luego, al final, tenemos un anuncio de parte de la Declaración Conjunta de Intención de Noruega, de Alemania y del Reino Unido, por 33 millones de dólares, y esto corresponde al avance que llevamos en los resultados de la lucha contra la deforestación y a todo el marco normativo que venimos adelantando, precisamente para la conservación, restauración y protección de nuestra Amazonía.